¿Dónde estás, mi estrella fugaz, tan llena de perfección? Te espero en mi constelación, busca mi corazón Cada molécula de mi ser pide ser libre al fin Libre al fin, libre al fin En mi reflejo de alguien más perdido en la eternidad Donde te esperaré y cantaré en el jardín del Edén Ahí los sueños son como un desliz, una realidad útil Me siguen, me persiguen Ya allí estamos los dos, un mar de amantes que aunimos Entre la supernova del espacio infinito Y el cielo es mi hogar En relación de un prometo Con tu rostro, un rostro, un rostro, un sentir Por toda la eternidad Oh, 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 oh Ojo de un puro azul Que me miran con amor Eres hija del sol Un hima a la flor Que nunca se marchitó Cada molécula de mi ser Pide ser libre al fin Libre al fin Libre al fin Nuestro amor es como la flor Que vive en eternidad El río y el mar La nutrirán al ritmo de esta canción Tu amor navegará Hasta alcanzar La isla de eternidad Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí El árbol de nuestro amor Se encuentra en ese lugar Con hojas de cristal Y ahí está La entrada de eternidad Cada molécula Nos cantará Que mi negros va a llamar Cantando 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 Y ahí estamos Los dos Los dos Los dos Cantar De amantes De auxilio Empiezo a atrastar En el azul Que no baja el espacio Intimito El cielo Es mi oficio Nació De auxilio Un achei No En el azul Cantar De auxilio En el azul Es la entrada Por substance En el azul Que no brebbezo Es mi oficio Nació Cada día regresando, nace a la gloria en un atraso, y ahí está. Cada día regresando, nace a la gloria en un atraso, y ahí está. Cada día, nace a la gloria en un atraso, y ahí está. Nace a la gloria en un atraso. Nace a la gloria. 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 Nace a la gloria.